El tema es que cuando uno gobierna, yo siempre digo que uno es como el padre de una gran familia y uno no puede decir, bueno a mi me toca por patria potestad hacer estas cosas cuando uno hace las cosas con afecto, cuando uno hace las cosas con amor, no hay tarea que nos sea ajena y por eso acá lo primero que quiero destacar es que el Intendente Esquerra dijo este tema yo lo voy a abrazar, lo voy a acompañar y sabiendo que no lo va a resolver va a hacer lo posible para que las cosas estén mejor Segundo, hace muchos años yo le repito a los chiquilines que trabajan conmigo una frase que a veces cuesta sobre todo en la vorágine de la tarea de gobierno es no dar un uruguayo por perdido ¿Por qué digo esto? Porque hay causas que al principio uno lo puede enamorar, a uno lo puede mover y quizá con el paso del tiempo y quizá con los fracasos sucesivos uno dice, no bueno agarremos las causas que son más conseguibles o más simples ahora cuando nosotros hablamos de no dar un uruguayo por perdido estamos hablando de las causas más difíciles y cuando hablamos de las causas más difíciles ¿qué estamos diciendo? los problemas que puede tener una persona en nuestro país y las herramientas que no tiene para resolverla y estamos en un tema hipercomplejo y esta inauguración de hoy tiene acciones, elementos importantes un problema hipercomplejo la adicción es la consecuencia, no es la causa y se llega por los más variados lugares porque cada uno de nosotros es un aparato de sensibilidad, de afecto, de necesidades y esperanzas totalmente distintos no sabemos a cada uno de nosotros qué nos puede generar esa angustia, esa tristeza o la falta de lugar para recostarnos y comenzar en el camino de las drogas o de otras sustancias que nos lleven a la adicción y por eso es muy importante no sólo la técnica, no sólo la pericia, no sólo la medicina sino que el amparo, el amparo afectivo en el tratamiento de las adicciones es fundamental y por eso acá yo quiero destacar a dos agentes de la sociedad que son importantísimos los funcionarios que van a estar trabajando acá porque capaz que son los mejores en el currículum pero si no lo hacen acá con la relación abierta, no lo hacen con ETEA no lo hacen sabiendo que una y otra vez quizá alguno que está a punto de dar un camino tiene un tropiezo es una tarea demasiado frustrante y por eso a los funcionarios que van a trabajar acá, a los profesionales, a los auxiliares a todos los funcionarios, agradecerles por el trabajo que van a tener cuando se apaguen las flashes, cuando se apaguen las cámaras en solitarios y lo que les tenemos que pedir es que no bajen los brazos que por favor no bajen los brazos que para nosotros son importantísimos en esta tarea y segundo y segundo a las familias y discúlpenme los padres sobre todo a las madres porque yo creo que he estado cerca de estos temas hace mucho tiempo casi siempre son las madres las que peregrinan con sus hijos por una solución, un camino, una luz un grito a veces sin escuchado de ayuda nada ni este centro ni los profesionales suple la dedicación y el amor de una familia en este caso de una madre lo que nosotros hacemos el gobierno departamental y el gobierno nacional es tratar de solventar todo aquello que no puede hacer la familia y en todos los temas Marcelo hablaba de descentralización es importantísimo ahora en el tema de decisiones como puede ser en otros temas de salud la descentralización es importantísima porque un curio o una chiquilina que tenga que ir a Durano o a Montevideo no va a estar igual de amparada de querida y atendida que cerca de su casa que cerca de su familia y esa familia si tiene que ir a su chico a Montevideo o en Durano o en otro lugar no solo se va a ir desplembrando por el estado anímico afectivo sino también porque va a requerir mucho más tiempo esa persona internada que es de la familia es la novena vez que estoy en Tacuaremodo que soy presidente es la actividad número 12 que participo en inauguraciones hoy me explicaba temprano 34 horas del gobierno nacional por ahora antes que pasen estos 317 días que quedan de gobierno pero hay unas que que nos marcan y nos señalan obviamente que estarán en la sensibilidad de cada uno de nosotros yo hay dos por lo menos que voy a recordar con satisfacción no sé si fue la alegría con satisfacción la de la cárcel la obra que hace la cárcel la cárcel por lo que hay hoy en Tacuaremodo el testimonio de los reclusos que están pudiendo trabajar que están pudiendo estudiar que están en condiciones que nada asegura que esos reclusos se rehabiliten pero por lo menos tienen las herramientas y después voy a recordar esto después voy a recordar esto que hemos hablado muchas veces y el día llegó y luego nada de lo que estamos haciendo hoy asegure asegura que los usuarios hoy con un centro de internación más adelante de un centro diurno se rehabiliten nada lo asegura porque ese cartel que está allá que le pregunté a Wilson a quien se le ocurrió es una frase ya existente es en muchas cosas real pero como nunca en las adicciones todos los días es una batalla una batalla consigo mismo porque en el fondo en el fondo teniendo o no teniendo herramientas termina siendo una batalla con uno mismo y hoy lo que le dice el gobierno nacional y sobre todo lo que dice el gobierno departamental es que no bajen los brazos que en los días de oscuridad piensen que su familia que sus amigos que el país que el gobierno y este presidente de la república está atrás de ustedes porque no los da por perdido y la lucha es todos los días muchas gracias acto seguido vamos a invitar al descubrimiento de la placa alusiva al señor presidente de la república Luis Lacalle Pou al intendente departamental Wilson Esquerra y además autoridades que nos acompañan el vicepresidente de ACE presidente interino doctor Marcelo Sosa al secretario general de la intendencia al doctor José Omar Menéndez los invitamos para el detenimiento de la placa y el posterior corte de la cinta ahí está alguien también que se acerque fuerte 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 aplauso fuerte fuerte que se acerque la placa que da el testimonio que es este momento histórico para el doctor de Go y ahora vamos a proceder al torne de la cinta con el presidente de la república del intendente de la capital la placa de su sueño de libertad como ya hace la parte de la cinta que se acerque de la cinta de la cinta de la cinta de la cinta Gracias por ver el video